Hola amiguitos, aquí estamos de nuevo con Slyther.b Bueno, como les explico, miren mi nuevo toclado, si es de Charizard X A ver, lo voy a poner, a ver donde esta la H Charizard X Bueno, se pregunta cuál es el skin, este es el azulito porque me gustó Bueno, no subí videos porque los traté de hacer nada más que me salieron mal Oh, oh, comemos, 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 listo, 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 listo Nadie me copia, nadie Es que como que este gusano como que representa, quiero hacer una encerrada, nada más que algunos Hice una buena encerrada, mi hermana va a ver mi video cuando, cuando hice una super épica Este gusano es super épico Oh, ya llevo 2000 puntos, tu puntuación máxima es de 4000 Si fue triste cuando, si fue triste cuando, oh, coño Fue triste cuando me comieron Bueno, no lo subí ¿Tú por qué? Me presentaba problemas, pero ya que Casi todo representa problemas No, no jugar con el portátil No jugar con el portátil, nunca A ver Comemos, comemos Poco, poco Es que Por eso yo les recomiendo que no se muevan Cuando se metan Y van a lograr una Ah, bueno, van a lograr Ya saben Van a lograr Este Matar a sus enemigos Oh, ese está bien largo Oh, la leche ¿La terraza? Los morados, los gusanos morados Les voy a decir Niños raros Bueno, las niñas pueden utilizar el morado Ay, sí No digo nada, pero Que salvada que me di Oh, me lo comí Y eso que era chiquito Los chiquitos siempre ganan Entre los grandotes Como yo Tu rango Oh, estoy durando Bueno Oh, my God Eso es interesante Ah, we, 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 we Mis ojos están locos Es que como que Bueno Uh Salvada Uh, salvada 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 que me di Que susto Y esos puntos Todo para que mueras Ya llegaste al final En tres Dos Uno Mangel ¿Quién es Mangel, eh? ¿Quién es Mangel? A mí me suena a Mangel Como las de Faneza Oye, este gusanote Sí, está Un fafa arriba Hola, gusano Hola ¿Cómo se llama? Coa Hola, Coa Adiós, Coa Gracias por suicidarte Coa Se suicidó Quién sabe cómo Pero suicidó Quién sabe Porque De seguro no le gustaba su vida de gusano Y se suicidó A ver Vamos por aquí Por acá Uh, un niño rata ¿Cómo se llama? Sí es niño rata Porque le entendí Nombre de niño Entonces es un niño Cero, cero Rata Siete Se llama Ah Ah Siete Se llama Ney Gel Gel Ney, gel, gel Entonces sí es niño rata Sí Se llama Nie Nie Nie, ¿qué? Nie G G Entonces sí es niño rata Porque si ya Se llama ¿Cómo es joder? Se llama Se llama Se llama Es que no se deja de mover Ah Jane No sé qué Más o menos Jane Jane Más o menos Sí, Jane Jane Sí, Jane Jane Creo que es de China Nada más que De seguro Los chinos Este Ven los Youtube Nada más que No les entienden Porque Está Como su país ¿No? Está Bueno Oh Oh Amiga Me bubea Jumbo Es un niño rata Suena Como de Brasil Más o menos Que en Brasil Hay poquitos celulares No hay tanta tecnología En Brasil Más o menos Oh Este que se llama 710 Me lo voy a comer A mí me gustan De estos Cuando corremos Villan un buen Ese es el de España Al lado mío El chiquito Ese No Perdí Podemos Oh Por tonto Por tonto Por tonto Cada vez que yo Yo mato a un gusano Grande Todos me lo quieren robar Así son las reglas Creo que De este juego Hoy me recupero Muchos puntos Este de Estados Unidos Quien sabe Quien esté jugando A estas horas Oh Una encerrada épica Encerrada Y yo ni siquiera Dije nada Mira Una encerrada Una encerrada Mira Una encerrada De seguro Ojalá que se llame Donald Trump Para matarlo Xpxp No Me morí No aquí No aquí Este juego Me cae mal Me cae mal No me voy a volver Allá voy a volver Voy a volver a matar Estados Unidos Siempre me cayeron Mal Estados Unidos Bueno Menos de mi tío Y mis primos Porque los primos Y un tío Viven allá En Estados Unidos Son gringos Por así decirlo Aquí en México ¿No? Come, come, come Gusanito Que te vas a morir De hambre Te van a violar Culo Es ataque de tos Bonnie ¿Quién? ¿Cuál persona Se llama Bonnie? Oh my god Oh my god Oh my god Ah, no estaba tan grande Si fuera grandote Ahí sí Oh my god Contrabajos me dio Experiencia Así Dice que este Movimiento Es de serpiente Todos casi Utilizan este movimiento Por aquí Por allá Por aquí Por allá Yo para Como le hago Así para que me salga bien Solo con esto Me doy vueltas Así para que me salga Oh Yo llevo Ay, es que Quiero llegar A los A los Cuatro mil Porque era Era mi récord Ahí hay una de mi familia Que está más Mini Que es el Junior El Charizard Junior Pero se llama Otro nombre Happy No tiene estilo Bueno, más o menos No hay problema Hice lo Anomarios Substars Más o menos Me salió Miren como les quité La experiencia Por todos Por no fijarse Oh No Me lo quería comer A Guampa Más o menos A Guampa Sí, a Guampa Voy directo A por Guampa Miguel Hola Miguel Ya te comí Miguel No No te comas No Ah, miren Quien se los come Los señores Chismosos Bueno Así son Las reglas Del juego Pero Oh, miren Un niño rata Como se Ah, ese Se llama Bandu Bandu Oye niño rata Bandu Te voy a comer Oh, aquí estaba difícil No Que se me traba Que se me traba Este juego Es que este juego Trae la emoción De la dilema Ay, quien es más grande Es que ojalá Que tuviera Una presa Para encerrarla De los de un ojo Ay, como que se ven Medio raros Como medio Illuminati ¿No? Oh, me lo comí Me lo comí Deja, deja, deja Dejen Dejen mi experiencia Es solo mía No Coño Ya teníamos De cientos Treinta y cinco No, setenta y cinco Mentira 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 Oh, me comí otro Otro de esos Raros Oh, por tonto Por tonto No comiste nada Ah, crees que me ibas a engañar En rojillo No, no es ese No, no es ese Ay, no manches Es largote Fun Ese es niño La rata De Fernan Yo diría No No Mierda Me cago Aquí lo dejo Porque esto ya lleva Más Ya No No No